Lo que ha hecho el doctor Vladimir Serrón es esclarecer a la población en qué términos se ha suscitado el efecto de la democracia en el país. Nosotros no traicionamos a Pedro Castillo, es lo que se menciona claramente, porque no fundamos los partidos. Nosotros estuvimos conscientes de conformar una bancada que fue de repente disuelta poco a poco por encargo del señor Castillo. Pero simplemente se ha mencionado eso a la población, que nosotros claramente no hemos traicionado la voluntad del pueblo, ni siquiera al marcar el voto en verde, porque nosotros votamos en contra de la dictadura. Así es, como vicepresidenta, y por eso fue elegido por las mayorías. De ahí para adelante, que se hayan suscitado los hechos como la renuncia de Castillo y la renuncia de Gina Boluarte, son temas que ellos han asumido lamentablemente en su condición. ¿No le perjudicó a eso a usted su convertido? Perjudica al país antes que el partido, hay que pensar en el país. Yo creo que primero está el país, que nosotros debemos pensar en eso. Nosotros como partido seguiremos reconfigurando y revitalizando la historia que nos ha tocado vivir. ¿Qué propios políticos favorecen las elecciones finales de año? Favorece a quienes tienen ya su proyección desde antes de que Pedro Castillo asuma la presidencia, porque no son buenos perdedores. Han perdido las elecciones. A todos los que han quedado en segundo lugar, vamos a decir así, segundo, tercero, cuarto, que se han juntado ahora y están con la pretensión de no jugar limpio. Se hizo elecciones congresales hasta el 2026. Entonces, no se quiere respetar ese tema, se quiere cambiar congresos, se quiere cambiar presidente, se quiere cambiar de todo. Entonces, cambiamos todo, pero en las buenas normas democráticas. No nos aferramos al cargo tampoco, porque sabemos que el soberano finalmente determinará el rumbo histórico.